Apaguen la luz, 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 que quiero comer, que quiero comer. No, que no se ve nada al... ¿Cuándo ha salido a escudar? Sí, sí, se ve. ¿Cuándo ha salido a escudar? Sí, ¿cuándo ha salido a escudar? Sí. ¿Cien fotos? Ya. Ahí sí. Más clavita. Ya, me abandone. ¿Te voy a dejar que quede ahí? Ahí. No, porque está el panado. ¿La reina del buen Huachaca? La corona. Su regalo se lo di ayer, a las doce. Ya. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti. A ti. A ti. Cumpleaños, Juan Carlos. Que nos cumpla, feliz, feliz, feliz. Oye, los tres deseos. A la one, a la two, a la three, sin fa. Ya. Ya. Vale, vale. Págalas pronto. Págalas pronto. ¿Había de comer torta? Ah, no. ¿Había de comer torta?